¡Hola! Muy buenas noches Y les digo buenas noches Pero ya estamos aquí en la Nula TV En la tarde del viernes de hoy Porque hoy nosotros Por la gentileza que tenemos siempre Y que nos caracteriza Abrimos este espacio Para la Feria Internacional Para el Festival Internacional de SIN Venía Ana Clara Ferreira Una, al parecer, famosísima Actriz uruguaya Araceli con mucho cariño Ha mandado el taxi El taxi ha regresado absolutamente vacío Porque no hay ni rastro de ella Ni nada Podríamos estar tranquilos No pasa nada Pero quizá lo mejor es poder decirlo Porque lo que está en juego En un programa que se ve en el extranjero Era el apoyo cultural Que nosotros le estábamos dando Apoyo modesto Pero apoyo Al Festival Internacional de Cine Edgar, Edgar Saba Cuando nos encontramos Te saludo con mucho cariño Y con ese mismo cariño Te quiero decir Que por favor Veas este tipo de cosas Porque ahora el programa Va a tener que salir cortado Va a tener que ser más breve Por las dificultades Que nos ha generado La ausencia Quizá entendible No lo sabemos De esta persona Que vino como invitada Y que nosotros quisimos Apoyar más que a ella Al festival Al invitarla aquí Pero felizmente A su vez Y a sin tanto espabiento Invitamos A Alfredo Alcalde ¿Quién es Alfredo Alcalde? Alfredo Alcalde Es un pintor Que a mí me ha acompañado Durante el desarrollo De mi adolescencia Porque mi madre Alguna vez Hacía muchos años Compró un cuadro de él Y ese cuadro Ha estado ahí Mucho tiempo En la sala de mi casa Mi madre Felizmente Todavía vive Y el cuadro está ahí Ya se mudó Pero el cuadro está ahí De manera que Alfredo Que te doy la bienvenida Con mucho cariño Y mucha simpatía Hemos hablado algunas veces Y para mí es un honor Y es un halago Tenerte aquí Bienvenido Gracias Manuel Yo feliz de estar En tu prestigioso espacio Gracias Es difícil hablar Con un pintor Porque es hablar Con la esencia misma De la creatividad Y la verdad Alfredo No sé bien Por dónde Empezar Empecemos Por lo primero Tú formabas parte De ese enorme colectivo De pintores Que pintaba Recuerdo En el Parque Kennedy En el Parque Kennedy Y Miraflores ¿Verdad? Sí, bueno En los inicios Uno siempre Desde que ingresa a la escuela Tiene una serie De sueños Pero también tiene que Promover su trabajo A desvelos A desvelos Y a grandes esfuerzos No es fácil Si eres una carrera liberal Que siempre te lo advierten Tus padres Entonces Pero Hay que ver la manera Y felizmente En el Parque Kennedy Hay un espacio Hasta ahora ¿No? Donde uno puede mostrar Sus primeras obras Y de repente Con mucho entusiasmo ¿No? Como a medita Ese momento ¿No? ¿Hay diferencia Entre el alcalde De hoy Y el de esas primeras obras? Yo creo que es el mismo Llegué yo de provincia Soy de Chimbote Llegué con esas mismas Ganas De superarme Dentro del campo Artístico y cultural ¿No? Yo creo que Lima Me abrió las puertas Y también Como dices ¿No? Asociado a una serie De eventos Que tienen que ver Con el desarrollo De la persona Tuvimos la suerte De conocer A maestros Fuera de la escuela Aunque en la escuela Aún habían maestros En esa época Y ellos nos permitieron Ver de una manera Más amplia Lo que significa El compromiso Con el arte El compromiso Con el arte ¿El arte es un compromiso O es un estar Un vivir? Ambas cosas Humarea decía Que La dimensionalidad De la obra Está muy regida A la motivación Que tengas ¿No? Y la motivación Está muy ligada A las vivencias Yo considero Que de temprana edad Uno se va formando Se va formando El ser El que va a habitar Posteriormente En el artista ¿No? Y de ahí yo creo Que va a venir Lo que es una pintura Más fidedigna Más auténtica ¿No? Estoy pensando En lo que dices Alfredo El ser Y en lo que va a venir A tomar A tomar ya muy en cuenta Todo lo que pasa No solamente Entre una introspección De tu estudio ¿No? Sino lo que pasa Externamente ¿No? Porque en un primer momento Uno empieza A buscar lo que es Las técnicas ¿No? A involucrarse mucho Sobre la historia De los pintores Sobre las corrientes Y todo eso En un segundo momento Uno empieza a ver Que hace con estos instrumentos Con estas técnicas ¿No? Y el tercero Es de libertad total Claro Y de dominio Es a completud Claro Entonces yo pienso De que En el fondo La madurez viene Con el mismo hecho De seguir experimentándose Y seguir formando Parte de la sociedad ¿No? No aislarse Y justamente Mi compromiso Con la imagen Va con eso ¿No? Seguir sintiéndome Comprometido Con lo que pasa No solamente En mi país ¿No? Sino en el mundo entero ¿Cómo ves tus cuadros De hace 20 años? Bueno Lo veo más ingenuo ¿No? Del punto de vista Del enfoque Lo cual quiere decir Además que hay un desarrollo Sí ¿Y cómo ves tu obra Futuro? Los pintores figurativos Normalmente estamos Superitados A cómo van desarrollándose Las cosas ¿No? Vamos Haciendo una lectura Una lectura De los puntos de vista En mi caso De los puntos de vista Reflexivos Entre lo que va Ocurriendo En el día a día Yo creo que mi obra En el futuro Va a seguir siendo Mucho más reflexiva ¿No? Va a seguir siendo Mucho más De un artista Un intelectual Que va apostando Por la vida Claro Un intelectual Que además Sublima Su inteligencia Su talento A través de la plástica De la pintura Etcétera Y es una manera Tremendamente fuerte De ser intelectual A mí Félix Oliva Me decía Que estaba investigando A través del arte Así es Y dibujaba la papa La papa La papa Sus raíces Y claro Él me decía Que él sentía Que lo que estaba investigando Era las profundidades Del país Y lo reflejaba Gráficamente A través de esos dibujos Que él hizo Sobre la papa peruana ¿Cuándo comienza un cuadro? ¿Y cuándo acaba? Bueno Eso siempre es un Algo que ocurre En lo muy interno De las personas Del artista ¿No? Porque Llega un momento En que vas trabajando La imagen Más allá de tus grandes Habilidades de dibujo De composición Va desarrollando la imagen De una manera Casi abstracta Que vayan Incentivando Tus Vayas asociando Las figuras Que estás trabajando De una manera Mucho más Alturada En el sentido Amplio De la palabra Y ahí es donde Empiezas a hacer Los primeros bocetos Ahí es el primer Encuentro Con el cuadro Que vas a desarrollar Posteriormente Ahora Uno no sabe Cuando termina Una obra Hasta cuando Uno Empieza otro ¿Y lo acabas tú O es el cuadro Que termina contigo Que te dice Ya déjame Que estoy listo Sí El cuadro Empieza A decirte Ya basta Ya puedes recargar El cuadro Lo puedes embellecer De repente Un poco más Pero Hay otras temáticas Que te empiezan a llamar Entonces empiezas a desarrollarla Claro Me acuerdo Yo cuando hacía Los periolibros Yo colocaba Toda mi energía Y todo mi conocimiento Y toda mi dedicación En cada periolibro Pero apenas El periolibro Se terminaba Lo terminaba Ya estaba conectado Con otro Sí Y ese quedaba Como de lado Así es Y quedaba No en el olvido Pero quedaba ahí Y toda mi atención Ya estaba en otro Y volví a sentir Esa evolución Hacia adelante Yo supongo Que como artista En el cuadro Te debe pasar Al menos algo parecido O más Así es Más que estar conectado Nosotros por ejemplo Con el taller mismo Donde ejecutamos la obra Es estar conectado Con la gente que nos rodea Con las problemáticas Que nos rodea Con los sueños Con los anhelos Lo que pasa ahorita Por ejemplo A nosotros Nos preocupa mucho Porque refleja eso En el arte Lo que pasa por ejemplo En Bolivia Lo que pasa en Siria Lo que está pasando En el norte Todo eso es válido Para nosotros ¿Sueñas con tus cuadros? Sí Es una Bueno Sueñas despierto En pintarlos Pero sueñas olínicamente Yo pienso que La consistencia De una obra También está muy ligado A tu pequeño estado Que tienes primero Que es la familia Yo sueño mucho Con mi familia Sueño de que es El que va creando Una direccionalidad A mi obra Yo estoy muy agarrado De eso Porque Yo siento que El artista Muy rápidamente Se individualiza Empieza a crear Al margen Del calor humano Que va recibiendo En todo momento Me parece Muy interesante Y muy importante Lo que tú dices Porque además Yo conozco a tu esposa Y cuando yo converso Con ustedes Se nota que hay Una cualidad integrada Que son los dos Una pareja Que evidentemente Lo son Y yo supongo Que en esas conversaciones En esa forma de comunicación De alguna manera Tiene que hacer eco también En tu cultura Tu mujer te acompaña En todo esto Si Tuve La felicidad De conocer a Yvette Yvette Abua Artista plástica En la Escuela de Bellas Artes Y con ella Este Caminamos juntos En este reto Que significa El compromiso amplio En el arte Hablemos de retos Y de arte Pero antes Permítese una pregunta ¿Nos quedan ¿Cuántos minutitos? Unos seis Tenemos seis minutos Te pido un favor Sí Piense una imagen Y descríbela ¿Cuál es? Bueno Ahora estoy trabajando No, no, no Piensa aquí En esta conversación En una imagen Y descríbela Bueno Que no sea un cuadro tuyo Ya pintado Bueno Un ser Me imagino Un ser Caminando Por la calle Despreocupado Pensando De que Nunca va a llover Para él Ni nunca Se puede tropezar O que puede haber Una luz En el horizonte Y yo creo que Todos debemos Aprender a sentir Lo mismo ¿Trabajas en tu obra Los horizontes Y las calles? Sí En realidad La perspectiva Que puede existir En mi obra Más está ligado A lo A lo que podría haber Detrás de la obra No quiero No quiero que Que se muera Ese pequeño Algo de misterio Que debe haber Una obra Esa lectura Esa fantasía Porque en imagen Que presentes Es una persona Que a su vez Está pensando Reflexionando Filosofando Y hace un rato Nos dijiste Que eso es lo que Tú querías Que los personajes De tus cuadros Finalmente expresaran Comunicaran Ahora En esta imagen Que es una imagen Creativa Que nos da Alfredo Y que con tu permiso Me permito yo Entrar a ella En esta conversación Tú hablas de una persona Caminante Y al final Un horizonte ¿Tiene que ver eso Algo con tu historia? Yo soy una persona A pesar de que Los principios De mi De mi pintura El expresionismo Siempre es una Interpretación subjetiva Y a veces Dramatizas el hecho Más allá De la realidad misma Mi perspectiva Mi sueño Siempre son Optimistas Siempre yo Yo creo De que La próxima sociedad Va a ser mucho más Mucho más Comprometida Con el alma De las personas ¿Trajinaste mucho En esta carrera De pintor? Bueno Yo pienso que sí Yo he tratado De darle mucha importancia A la parte vivencial Al estar siempre motivado ¿No? Estar comprometido Integralmente Y hablemos del horizonte Que nos dijiste Hace un rato ¿Cuál sería el horizonte Ahora tuyo Como pintor? Bueno La etapa formativa Siempre es Es larga Yo pienso Y yo siento Que cada día Sigo aprendiendo En todos los campos Y es la realidad Y es la realidad La que me va dictando Eso Entonces Yo considero Que Tal vez Lo que Se irá Potencializando Es la parte De lo que es La metáfora En mi obra Pero sin dejar Sin dejar de ser Elocuente Y sencilla A la vez Porque me interesa Que todos Hagan una lectura Apropiada De lo que quiero decir Porque La idea también es Ser un ente comunicante Contribuir con eso Así es O es decir De qué manera Un cuadro puede ayudar Al resto de los hombres El trabajo del artista Reflejado ya como cuadro Estás entre México y Lima ¿Qué tal México? Bueno México Me ha recibido Últimamente En los últimos dos años He hecho dos muestras Personales allá ¿Dónde las hiciste? ¿En el DF? En el DF En la Fundación Sebastián Ya Y la próxima fue En el Museo de Beas Arte de Toluca Ya Bueno Yo muy contento allá Porque Hay un público Muy abierto Muy democrático Muy receptivo Sí, claro ¿Has ido a la Casa de Fría Calo? Sí, por supuesto Sí, he visitado Al Museo José Luis Cuevas Por supuesto Sí, sí, sí Hay muchos espacios Donde uno puede nutrirse Y puede comprobar En realidad De que nuestras culturas Tienen una similitud increíble ¿No? Sí Eso es lo fantástico Ahora, ¿qué opinión te da El muralismo mexicano? Fernando Leal Y todo eso Claro Bueno, es una necesidad ¿No? Que ellos han tenido Y siguen teniendo De hacer del arte Una Una gran pizarra ¿No? Que todos sigamos aprendiendo Pero de una manera así Este Espontánea ¿No? Uno va por una calle Va Pasa cerca de la universidad Y puedes seguir haciendo Una lectura de la historia de México Pero no solamente La historia de México Es la historia de la humanidad La que van reflejando Ahí, ¿no? Hay una intensidad ahí Al reflejar Cada movimiento Cada personaje Cada etapa Que ellos han vivido Exactamente Exactamente Si tuvieras que pintar un cuadro Y con esto estamos ya Cerrando esta conversación Y tuvieras que poner un objeto mexicano Y uno peruano ¿Qué pondrías? La pregunta tiene que ver también conmigo Porque yo he vivido en México Bastante tiempo ¿Qué pondrías? Bueno, a mí me encanta mucho Lo que es este La obra creada, por ejemplo Por Orozco Orozco, ¿no? Yo pondría una figura de Orozco Una figura de Orozco Sabobal Qué bonita respuesta Pero una respuesta No solamente poética Sino artística Con lo cual me reventaste Porque ya no me acuerdo bien Cómo era la obra de Orozco Pero bueno No importa Eso se trata Alfredo, me ha encantado Lo ver contigo Una pena que ya hemos tenido Pocos minutos Como dije al comienzo Estábamos esperando Una persona que no llegó Y por hacer tiempo Nos hemos quedado Con escasos 20 minutos ¿Te gusta la comida mexicana? Prefiero la peruana La peruana mejor, ¿no? ¿Pero los tacos? Sí, bueno Son agradables, ¿no? Son agradables Pero sin falso nacionalismo Prefiero la comida peruana ¿Y es bueno o malo El nacionalismo mexicano? Yo creo que los hace más este Más fuertes Más fuertes Más seguros Más apoyados en sí mismos Y con todos los detalles Que haya detrás Yo creo que eso Deberíamos encarnar Un poco más nosotros Sí, sí, sí Fue Alfredo, alcalde Aquí en La Mula TV Y llévate el link De la entrevista a México Muéstralo por ahí Y si te encuentras algún día Con mi gran amigo El pintor Fernando Leal O con José Luis Cuevas Diles por favor Que les mando Un gran abrazo Porque yo soy amigo De los dos allá en México Bueno Acabó el programa No hay pausa hoy día Nos vemos la próxima semana Gracias por acompañarnos Como siempre Aquí en Conversando Gracias Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.